Las cargas de los muertos Mucha gente dice haber soñado con sus seres queridos poco después de que estos se van y los sueños son tan reales que parecen más creíbles que la realidad de todos los días pero en especial un sueño sobre los que han partido el otro mundo llama mucho la atención y tiene que ver con la historia de Juana Palacios Cierto día de junio recibió una terrible llamada su padre había fallecido en un accidente automovilístico La muchacha era la mayor de las hijas de una numerosa familia muy unida eso sí de modo que debió hacerse la fuerte para comunicar el triste acontecimiento con serenidad para así servir de pilar a la familia Un estado de negación fue lo primero que se dejó entrever entre los diversos miembros de la familia Palacios ¿Pero cómo? Dios santo, si apenas esta mañana y yo que me puse a discutir con él por una tontería ¿En serio no va a volver? ¡Papá! ¡No, mi papá está bien! Poco después, Juana y su madre fueron a reconocer el cadáver y se hicieron todos los preparativos para el funeral y el entierro pero un mes después seguía el llanto en la familia Palacios debido a que el padre siempre fue un ejemplo a seguir en todos los aspectos no era fácil echarlo al olvido pero una noche en que Juana estaba mojando su almohada con las lágrimas vertidas por su padre de pronto lo vio ante sí cargando un enorme costal ¿Papá? se dijo sin estar segura de si estaba dormida o despierta ¿Papá? ¿Por qué estás triste? ¿Qué llevas ahí? Mas el difunto solo la vio muy decaído y se empezó a desvanecer Juana no supo más de sí sino el otro día ya muy tarde entonces se levantó a prisa y sin hablar mucho con nadie de la casa corrió a consultar a un brujo acerca de lo que había visto el hombre canoso hizo un signo de comprensión con la cara y la mano ah, ya entiendo tu padre está deseoso de emprender su viaje al más allá pero ustedes con su llanto constante y sus misas con sus rosarios no lo dejan descansar él lo que quiere es eso irse de esta dimensión y disfrutar de un merecido descanso no desea ya saber más de lo que vivió en esta existencia que fue un martirio para él por sus múltiples labores amargos recuerdos y dolencias físicas los quiso mucho pero ya es tiempo de que pase a una nueva etapa y... ¿quieres saber lo que llevan ese costal? sí, 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 por favor ¿por qué estaba tan triste? ¿acaso no era por irse de nuestro lado así tan de repente? el brujo guardó silencio un momento sin saber cómo expresar la respuesta sin dañar mucho la sensibilidad de los deudos al fin se decidió a seguir hablando con extrema claridad pues en ese costal lleva cargando el dolor y las lágrimas de todos sus seres queridos los cuales no lo dejan irse en paz al más allá por favor, ya no le lloren ya no le arrecen ni le manden decir misas déjenlo reposar curiosamente, contra lo que el brujo esperaba Juana se relajó dejó caer los miembros a los lados y aceptó esa respuesta como la más lógica que hubiese podido oír en su vida sin embargo, esa noche no pudo evitar las lágrimas y soñó que su padre iba por un llano calcinado arrastrando un bulto mucho más grande que el que la había visto la última vez entonces despertó y fue al cuarto de su madre que aún no dormía y besaba una foto del difunto le platicó ahora a lo que le había dicho el brujo y ella hizo todo lo posible mordiéndose las lágrimas por aguantar el dolor al fin, un poco repuesta pudo mencionarle esto a Juana sabes, yo también lo he soñado así triste y con un pesado costal ambas se abrazaron y se juraron guardar solo un bonito recuerdo del jefe de la casa mas no llorarle ni mandarle oficiar misas a partir de entonces dejaron de soñar con el buen hombre y decidieron continuar sus vidas siguiendo los buenos ejemplos que él les había dado en vida este fue el penúltimo correo electrónico que hace dos años recibió a Susana García de su ex novio Brian he derramado muchas lágrimas por ti había escrito Brian como asunto a las 11.24 pm del 1 de abril tiene años que no había llorado tanto ¿me comprendes? ¿comprendes lo que significa para mí creer que había hallado a alguien que parecía interesarse por mí? pero discúlpame esto no tiene por qué importarte perdóname por atreverme a escribirte siento que hablo al vacío siempre encuentro los peros ¿para qué hablar de mis necesidades? ¿a quién le interesan? no le interesaron ni a mi madre ni a mi padre ni a ninguno de mis compañeros o compañeras de la escuela ¿soy invisible o transparente? pero eso que importa vaya a morirme de todos modos y cuánto lo anhelo pues a mucha gente he suplicado su compañía casi de rodillas y se han burlado de mí o me han ignorado olímpicamente como tú lo has hecho ahora dijiste que me quería solo como amigo y eso no puedo soportarlo por eso me vaya pero a ti ¿qué puede importarte? después Azucena no supo qué pasó con Brian hasta que recibió una llamada de la hermana diciéndole que había encontrado su teléfono en la agenda del chico ¿pero qué pasó con él? ¿cómo se encuentra? se quitó la vida colgándose de un clavo en la pared de su departamento lo supimos días después de que se quitó la vida pues los vecinos percibieron el olor a descomposición tras compartir el llanto con la muchacha Azucena se sintió obligada a hacer una pregunta personal ¿y dejó algo para mí? sí te voy a leer el recado que dejó en un papelito Azucena no te preocupes voy a estar bien pero donde quiera que esté no voy a dejar de escribirte pues nuestros intercambios de mensajes iluminaron mi vida era cuando más infeliz me llegué a sentir tras despedirse Azucena encendió la computadora para escribir en su diario electrónico sus emociones luego de recibir aquella noticia se mantuvo en eso ocupada a casi una hora siempre con los pañuelos faciales a la mano pues de tiempo en tiempo le acometían ataques de llanto de pronto sonó el tono que le avisaba que tenía un nuevo mensaje en su buzón no pudo creerlo en la esquina inferior derecha de la pantalla de su computadora una etiqueta le decía que el email era de Brian Olmos Dios mío ¿cómo? mientras exploraba a la velocidad de la luz todas las explicaciones posibles de aquel hecho con mano temblorosa dirigió el cursor a esa etiqueta y abrió su cuenta de correo mientras esperaba que le mostraran el mensaje la joven se preguntaba si no le había gastado una broma a la chica que le habló en contubernio con Brian que de algún modo u otro trataba de fastidiarla por haber cortado la relación con él el mensaje supuestamente del exnovio decía lo siguiente creí que iba a encontrar la paz pero no es cierto los demonios se han apoderado de mi alma y estoy con otros suicidas en un valle de sombras y de dolor reza por mi alma quiero salir de aquí por favor ayúdame azucena indignada ante lo que en efecto parecía ser una broma de mal gusto marcó el mensaje como spam y lo borró de su computadora luego furiosa marcó el número que se había registrado en su teléfono durante la llamada con la supuesta hermana de Brian oye oye dijo en cuanto escuchó el bueno del otro lado de la línea pero decidió tranquilizarse para aclarar mejor las cosas así que suavizó la voz escúchame amiga si bueno quien llama ah perdón soy Azucena esta tarde hablamos sobre ay si discúlpame mira quiero saber si alguien me está mandando mensajes desde mal gusto desde la cuenta de tu hermano por cierto él no andará por ahí y los dos perdona pero creo que los dos están riendo a mis costillas oye pero que te pasa crees que yo podría bromear con eso por si tienes alguna duda consulta el periódico de hace una semana y quieres que te diga donde lo enterramos bueno pero si no si no eres tú quien me está mandando mensajes desde su cuenta nadie de la familia conoce sus contraseñas seguro tenía varias pues se pasaba todo el tiempo en internet y él no tenía amigos lo sabes y ni siquiera con nosotros platicaba de sus cosas quien podría mandarte mensajes desde su buzón oye ya me está entrando miedo o serás tú la que quiere burlarse de mí no 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 como crees oye perdóname pero pero que dicen los mensajes que ha recibido en realidad solo ha sido uno y le platicó al contenido esa noche tras comprobar por internet el deceso del joven apareció en algunos diarios amarillistas de hacía ocho días Azucena decidió bloquear manualmente la cuenta de correo de Brian en el menú opciones cabe mencionar que todo el tiempo que estuvo ante su computadora encendida las manos no dejaron de temblarle ni de sudarle y por ello a cada rato se equivocaba al escribir o hacer click al fin pudo poner la cuenta de Brian entre los correos no deseados y rogó a Dios que desde el más allá no pudieran desbloquearla luego pagó varias misas por el eterno descanso de Brian y gracias a Dios hasta ahora no ha vuelto a recibir ni un solo mensaje desde la dimensión del más allá no ha vuelto